El alcalde de Ciudad Fernández, Rafael Ara Oviedo, hizo el cambio oficial en diferentes departamentos del ayuntamiento. Presentó a la nueva directora de Comunicación Social, Adriana Oseguera Barreto. El alcalde aprovechó para hacer oficial también el nombramiento del nuevo titular de deportes, Sergio Luna Amaya. La señora Adriana Oseguera es la que va a estar a cargo, a la encargada de la Comunicación Social. Espero les dé el mejor de los servicios, como ustedes lo merecen como medios de comunicación. Es una mujer trabajadora, yo la conozco de hace tiempo, y creo que va a cumplir con las expectativas que tenemos aquí para el municipio. Su ingreso fue el día de ayer, y la persona que estaba a cargo se va a otra área, que también allá me hace mucha falta. Entonces es el reacomodo ahorita que nosotros estamos haciendo dentro de la administración. La información es pública, es abierta, ella hará lo que tiene que hacer. Desde luego, con las reservas de información, que sea confidencial, no lo vayan a tomar a mal, pero esas instrucciones solamente yo las doy. Así es que, por lo que respecta al funcionamiento, a la mecánica que lleva el municipio, con toda la confianza aquí con Adriana se pueden aceptar. El señor Luna nos está ahora apoyando como director de deportes. Está ahorita coordinado con lo que es el patronato de la feria del refugio, donde se van a llevar actividades de deporte, desde luego, y él está coordinando una gran parte de esa área. Cabe mencionar que por dichos departamentos han pasado tres o cuatro encargados, pero el alcalde mencionó que esperan los nuevos titulares estén hasta el final de la administración. Y bueno, les deseo lo mejor a ambos, que ojalá y aguantemos hasta el final, ya vamos de puesta abajo, pero esperemos salir y entregar buenas fuentes a la ciudadanía, que es lo que más nos interesa.